Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a la noticia de la hora. Comenzando con esta entrega informativa, los comunarios que viven en faldas de Lili Mani se movilizaron en defensa del nevado y aseguraron que tienen documentación sobre la supuesta presencia de empresas extranjeras que buscan extraer minerales del lugar. Desde tempranas horas, centenares de comunarios se concentraron en la calle 60 de Chastan, Paz, zona sur de la ciudad de La Paz y luego se dirigieron a una masiva marcha de protesta hacia la Plaza San Francisco del Centro Paseño. La movilización fue integrada por pobladores de las centrales agrarias de Capi, Pinaya, Cahimbaya y Palca. Los comunarios de ese sector del Departamento de La Paz se declararon en estado de emergencia. En otra información, el abogado que defiende a los nueve bolivianos en Chile, Claudio Vila, informó este lunes a la razón que el recurso de amparo constitucional para pedir la liberación de nueve funcionarios estatales detenidos en la frontera con Chile, no se entregará hoy, sino entre el martes y miércoles. Explicó que la Corte de Iquique deberá responder el recurso en 48 horas, que de no ser acogido se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, radicada en Santiago. Esta entidad tiene el mismo plazo para resolver el incidente legal. También hablamos del 15º Congreso Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, que comenzó en La Habana, Cuba, con un llamado a la unidad, a la organización y la solidaridad por parte del canciller de la isla, Bruno Rodríguez. En su discurso inicial, Rodríguez en declaraciones destacó la pertinencia de ratificar la declaración al final de la XIV Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la Alba, que recordó, advierte sobre los riesgos, la región y constituye una poderosa guía para la acción concertada. Asimismo, alertó sobre los ataques contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica, donde los partidos de derecha utilizan los poderes legislativos, judicial y mediático, como plataformas de conspiración y quiebran sin escrúpulos el orden democrático que solían defender. El diplomático cubano en su discurso mencionó el caso también de Venezuela, que enfrenta arbitrarias sanciones de Estados Unidos contra su vicepresidente ejecutivo, Darek El Aysami. La representación de Bolivia se encuentra en territorio cubano el ex canciller y ahora secretario general, David Choquehuanca.